Llegó el momento de presentar un auto que tiene muchos kilómetros recorridos para llegar a donde hoy está, acá en Río Gallegos. Hablamos de un Citroën 12B, sí, un 12B amarillo, traído de España por Leonardo Bassano Morán. Hablamos con él y lo podés ver a continuación. Hola, buenas tardes. Me llamo Leonardo Bassano Morán y les vengo a presentar mi Citroën 12B, que lo traje de España hace seis años. Somos inseparables, donde va el auto voy yo. Me costó bastante poder traerlo aquí, tanto económicamente como en cuanto a trámites, pero bueno, no podía irme, marcharme del país sin traerlo. Y bueno, es del año 1981, es casi de los últimos. Se fabricó en Europa hasta el año 90, en España hasta el año 86. Es de fabricación española, de la fábrica de Vigo, en Galicia. Y es el modelo CT. Se denominaba CT porque correspondía al modelo Comfort, que era porque traía alguna cosita más o traía los frenos de disco delantero y eso hacía que fuera el vehículo más confortable. Y bueno, lo conservo totalmente original, restaurado en parte, pero con los recambios originales. Es el color que corresponde, el color amarillo, que estaba en la gama de los cuatro colores que se vendía en las últimas unidades, que eran rojo, verde, azul y amarillo. Incluso en aquella época se vendía con la capota, con el techo del mismo color, lo cual hacía que fuera todo un color bastante fuerte. El vehículo lo compré en el año 1998. Siempre tuve una afición que no sé de dónde vino porque yo no, en la familia no había una afición a los vehículos clásicos, pero de pequeño siempre me atraía. Veía un vehículo abandonado antiguo y me gustaba tocarlo, mirarlo, olerlo. Y bueno, vi un documental sobre la historia del Citroën, del dos caballos, que así como se llama en Europa. Y dije, bueno, voy a comprar uno. Fui a por uno y bueno, apareció este. Y bueno, ahí comenzó un poco mi afición. Allí en España vivía en un pueblo de Valencia, del sur de la Comunidad Valenciana, o el país valenciano. Y el coche lo usaba para, si bien es un vehículo clásico que lo cuidaba bastante, por el tipo de clima que hay allí, me permitía usarlo para ir a hacer compras, para llevar a mis hijos al cole, incluso para darme un paseo por ahí fuera, preparar una salida, decir, vamos a Barcelona, vamos a hacer viajes pequeños, o hacer incluso un picnic, cosa que aquí no se puede hacer. O sea que lo disfrutaba bastante. Y aparte, como el techo se puede abrir, lo abría del todo. Y bueno, te entra el sol, te entra la brisa del mar, y bueno, especial para eso. Si bien tampoco lo hacía muchísimos kilómetros, porque vivía en un pueblo y tenía todo cerca. Y además tenía otros vehículos también. Lo compré en el año 98, como dije antes, y bueno, le fui haciendo algunas cosas. Incluso le cambié el motor, porque el motor a los pocos años se fue. Ahí no se suelen reparar, arreglar los motores. Y entonces directamente se cambia. La fábrica Citroën te ofrece el servicio de que si le entregas el motor averiado, te mandan ellos un motor reconstruido, de fábrica. No nuevo, sino reconstruido, con la garantía de dos años, igual que tienen la garantía los coches nuevos, prácticamente. En un momento dado, decidí venir a Argentina, porque me casé con una río galleguense, y uno de los dos tenía que moverse. Ella no podía, por su trabajo, y aparte porque no podía residir en ese momento en Europa, por las leyes de extranjería. Decidí venir yo, porque yo soy nacido en Neuquén, me crié en España, se pasé toda la vida allí, y bueno, vine a conocer, por eso vine, al final conocí a mi esposa, y bueno, vine, o sea, no me supuso un gran problema trasladarme a otro país, porque había nacido, aunque luego me encontré que era un país completamente distinto al que yo me imaginaba que era. Entonces decidí traer mis cosas, en un contenedor bastante grande, metí piano, soy profesor de música, también fui fotógrafo, pero bueno, mi profesión, mi título es de profesor de música. Traje mis pianos, traje mis colecciones de libros, mis libros de música, mis libros de todo tipo, hasta una vitrina con coches de colección, a escala que tengo, y cosas que traje, y bueno, y las metimos todo en el contenedor, hasta Puerto Deseado. Así que bueno, lo recogimos en Puerto Deseado, el coche vino en un barco que paró primero en Brasil, estuvo bastante tiempo en Brasil, en un puerto, un barco de lo más grande de carga que hay, portacontenedores, y bueno, llegó casi bien, se desplazó un poquito porque te piden que coloque la llave en el contacto, pero esto hizo que no quedara trabada la dirección, se desplazó un poquito, se torció el parachoques, pero como estos parachoques son de metal, enderezarlo y ya está, no hubo mayor problema. Y bueno, cuando revisaron la funcionaria, la gente que se encarga de revisar lo que traes ahí, encontraron que traje este coche y decían, ¿por qué has traído este coche, este auto, en vez de traer un auto más caro o algo más, más viniendo de Europa? Vieron que tenía cajas, cajas y cajas con autos de colección, cajas con libros de coches, y claro, le hizo gracia, eso me ayudó un poquito a que fuera más rápido, más suave el control, incluso había traído alguna cosa para el auto también, porque los repuestos aquí no se consiguen, el auto es casi igual que el que se fabricó aquí, pero cambia sobre todo el elemento del exterior, de estética. De ahí lo trajimos en un, el auto en un camión, y bueno, lo traje, se, le cambió la, la patente, se le puso, se nacionalizó, se le puso la patente a Argentina, conservo las patentes, porque conservo la documentación, tiene documentación española y argentina. Le hicimos un sitio en la casa, para que estuviera protegido, porque no, no me imaginaba yo cuando vine, por primera vez, fue en verano, había viento, pero no me imaginaba que el clima aquí fuera tan duro, y el tema del salitre también, se hizo un cerramiento al, al coche, y bueno, lo saco, como decimos ahí, de uva a peras, o sea que, el día de fin de semana, que no hay mucho viento, y que no esté mojada la calle, pues, lo cogemos, lo sacamos, y damos un pasito por aquí, o, como en este verano fuimos a Punta Arenas. Bueno, sacamos, eh, soy de improvisar los viajes, y sobre todo cuando viajamos en coche, teníamos previsto ir a Punta Arenas, que nosotros vamos mucho a Magallanes, y no vamos a hacer compras, sino a disfrutar del entorno, del sitio, y de golpe dije, vamos en el dos caballos, y bueno, nos fuimos, le puse la nasta, llevé un depósito, porque son, llevo un depósito de 20 litros, este coche, así que, compré otro tanque, lo metimos atrás, cruzamos la frontera, los carabineros, todos, riéndose, mirando el coche, haciendo fotos, o sea, fantástico, porque para pasar los controles, estos vehículos son ideales. Y, y bueno, llegamos a Punta Arenas, y luego la vuelta, nos tocó viento, atamos el capó sujeto con, con los, con una cinta, con los faros, a una velocidad de menos de 100 kilómetros, si te viene el viento de frente, nos puede ir a 100, va a 80, 90, si no hay viento, llega a unos 320, pero de todo modo, es la velocidad límite del vehículo, y no, no me gusta superarla, me gusta que el motor vaya bien, en este, y en los otros coches, no me gusta nunca apretar demasiado. En el año 2001 fundamos en Elche, que es una ciudad bastante grande de Valencia, ahí en España, un club de aficionados a los dos caballos, que engloba los que son los 12B, los AMI 8, los Meari, el Visa, también que lleva el mismo motor, todos los que llevan este tipo de mecánica, de motor, creamos un club, que con el paso de los años se fue potenciando, fue creciendo bastante, y con el que tengo, como soy socio fundador, mantengo constantemente una relación, a pesar de que estoy tan lejos, entonces eso compensa, y aparte, el estar con el grupo de amigos citroeneros, de Citro Austral, con la sede en Chillán, en Chile. Por suerte, mi esposa me acompaña en la afición, porque a ella le gustan los vehículos clásicos, los vehículos antiguos, o sea, que a ella le gustan estos Citroenes, le gustan los Volkswagen Scarabajo, le gustan los Mini, le gustan todos los bichos que tengan unos cuantos años, y entonces me entiende, me comprende, o sea, no es que yo esté en un taller, en un sitio, los fines de semana tirados, arreglándonos, no, no, el coche se queda ahí tapadito, guardado, cuando hace buen tiempo, digo, salimos, nos damos un pasico por ahí, y lo disfrutamos, ella se lleva el termo, el mate y eso, y ponemos la radio atrás, porque no le quiero poner una radio al coche para no estropear la estética, y bueno, lo disfrutamos a forma, o sea, otro coche que me gusta, que es Renault 12, que hay montones aquí, de uso diario, y algunos tanques se caen a trozos, pero van, un coche moderno, funciona más la computadora, y se acabó el auto. Cuando manejas un clásico, notas el contacto con el suelo, uno domina el vehículo, la dirección, todo, tiene otras sensaciones, y aparte, lo que te digo, son vehículos como este, que tienen poca velocidad, no son para hacer picadas, para ir a toda velocidad, también me gustan los vehículos clásicos deportivos, evidentemente. Seguimos charlando con Leonardo sobre su Citroën 2CB traído de España. Vehículos como el Renault 5 Copa Turbo, que aquí, bueno, no se vendió, o un Ferrari, lo que sea, y evidentemente me gusta un vehículo antiguo de ese tipo, pero esto se disfruta de otra forma, con tranquilidad, colozcas tus cosas, y te vas a donde quieras, porque realmente, si se rompe algo, cualquier mecánico, te lo arregla. El Renault 5 Copa Turbo tiene un motor de nada menos que 602 centímetros cúbicos, o sea, que sería como la mitad de un motor de un coche chico, moderno. El peso es mínimo, esto no pesa, tiene una suspensión fabulosa, son famosos estos vehículos por eso, esto, los AMI 8, los Meari, todo esto. Potencia fiscal 4.9, los primeros tenían una potencia de 2.0, por eso se llamaban dos caballos de potencia. Ventilados por aire, refrigerados por aire, o sea, no llevan radiador, lo cual es una ventaja para este clima, y también para los climas de mucho calor, como los de allí, los de España. El IP de parabrisas funciona según la velocidad, si va despacito el vehículo, valentamente, a más velocidad, más rápido. Y bueno, un chasis muy simple, y no tiene nada más, o sea, realmente aquí, no evitamos el peso del techo, la chapa del techo. En su conjunto, el vehículo es fuerte, no es un vehículo débil. Evidentemente, si chocamos, no es como los vehículos, la única ventaja de un vehículo moderno de hoy día, es que yo tengo un Twingo, y el Twingo, evidentemente, choca un golpe fuerte y queda el huevo dentro, entero. Esto es distinto, y da igual esto que cualquier otro tipo de vehículo clásico. Pero, es algo que no me da miedo, porque yo soy muy prudente, de tal forma que conduzco por los demás, o sea, yo voy conduciendo y voy mirando lo demás, qué relación tienen, y más aquí, llevo mucho, mucho cuidado. No tiene respuesta cabeza, o sea, los asientos son tal como son, como venían, no me gusta ponerle nada atrás, porque eran así. Y luego tiene atrás un maletero, un baúl sería aquí, pequeño, pero con su capacidad. Le cambié las ópticas de los faros, las tenía bien, pero estaban un poquito gastadas, son de cristal, de vidrio, los parachoques, paragolpes, los compré nuevos, en verdad, ahí no se arregla, no se repara, y hay de todo, de estos Citroën, de Escarabajo, de Mini, consigues de todo nuevo. Las ruedas, todas nuevas también, las llantas Michelin, con sus tapas, sus tazas, se hizo en algunas partes, que salían así, globitos de óxido, de esos, se repintó del mismo color, del mismo código, le cambié la capota, del techo, un tapicero, retapicé los asientos, pero manteniendo, la originalidad del vehículo, se cambió una parte trasera, donde van los pilotos traseros, las luces traseras, que estaba, ahí se pudre, se cambió toda la chapa, se repintó todo, y ya está, o sea, luego lo que hice fue comprar, alfombras nuevas, otra capota nueva, traje los faros, las luces de atrás, llantas también, varias cosas, que las tengo guardadas, para, por si un día hacen falta, ojalá que nunca hagan falta, le puse el espejo, también nuevo, la calandra, la rejilla delante también, tengo también la bufanda, que es una, otra calandra, otra rejilla, que se pone por encima, para el frío, como dije antes, el motor nuevo, tiene, eh, 10.000 kilómetros, el motor nuevo, y la caja de cambio, se reconstruyó también, casi un poquito de ruido, se la llevé a un especialista, ahí, y me la devolvió, reconstruida, y bueno, eh, para finalizar, es decir que, bueno, es una experiencia bastante, interesante la mía, porque evidentemente, no todo el mundo se trae, de otra parte del mundo, su, su vehículo, y más, siendo tan antiguo, eh, tengo constancia, de que es el único, Citroën, español, que hay, en toda Argentina, como te digo, una experiencia completamente distinta, y bueno, realmente, me gusta, me gustaría compartir, con la gente, me gustaría que hubiera, más participación, femenina, que es algo que diferencia, Europa aquí, que ahí la mujer, es muy aficionada a esto, y aquí veo que, sobre todo, un tema de hombres, pretender seguir disfrutando, aquí del vehículo, hacer todos los viajes que pueda, y bueno, conocer gente, loca como yo, aficionada a estos, a estos vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!